qué pasa lobas lobos qué tal estáis pues nada espero que estéis bien estamos aquí informando de que insurgencia sandstorm se ha actualizado a la versión 1.3 y este fin de semana este fin de semana en steam lo podemos probar completamente gratis se va a poder jugar gratis y nada no tiene nada que ver con franquicias tan conocidas como call of duty ni battlefield pero es un juego más realista y por decirlo de alguna forma se premia más la posición y una buena cobertura que el movimiento constante por el mapa o sea que no vale ir totalmente a lo loco si lo queréis probar se ha actualizado con un nuevo parche al 1.3 y lo podemos disfrutar gratuitamente por todos los jugadores que tengamos steam desde el jueves 20 o sea mañana mismo hasta el lunes 24 insurgencia sandstorm podéis jugarlo gratuito y con él todos los modos y mapas con los que cuenta el juego en su versión actual así que nada daros prisa descargarlo mañana probarlo y si es posible pueden porque no me podéis matar en el propio juego y nada espero que os guste y no olvidéis aullar a la luna chao chao